Un pequeño grupo de habitantes de diferentes colonias de la ciudad de Poza Rica, encabezados por Silverio Trejo González, presidente del Comité Pro Defensa de los Derechos Ciudadanos en Veracruz, se reunieron con el director de la Comisión del Agua, Germán Barrón Puga, en protesta por el elevado cobro de agua, que en algunos sus recibos son de más de 4 mil pesos. José Luis Díaz, cabrón. ¿De qué colonia es? De la Francisco y Madero. Ahorita me llegó un recibo de casi 5 mil pesos, y la verdad, pues, el agua no llega, ¿verdad? Este es de 4 mil 164, ¿no? Soy Valvina Arroyo Vicencio. ¿De qué colonia? Francisco y Madero. Yo lo único que pido es que me bajen, que me fijen una tarifa, porque la verdad soy una persona que trabaja 3 días a la semana, y de 500 pesos al mes, pues no es justo. ¿Cuánto pagaba usted? 120, 90. Paulina Pineda Hernández. ¿Sí, usted de qué colonia es? De la Francisco y Madero. Lo que también pido es que se me ajuste el recibo, porque sí me está llegando muy caro, de 280, 300 pesos, no baja. ¿Normalmente cuánto pagaba usted? Normalmente, 140, 120 pesos. ¿Me podía dar su nombre, por favor? Miguel, mire, espérenme. Estamos ahorita por el asunto del agua potable, que llega el recibo, pero no llega el agua, no tenemos agua, ni en los avos, en el nacional, en el sector popular, todos los colores, no tenemos agua. ¿A partir de cuándo no tiene esa agua? Ahorita tiene un mes que no ha llegado, completamente, y así llega una ocasión, una semana y después no llega otro mes. Los quejosos luego de salir de la reunión no quedaron conformes. ¿Usted de cuánto era? ¿De 4 mil? De 4 mil, 4 mil 246. ¿Y a cuánto se lo pagó? A 2 mil 572. ¿No está conforme usted todavía con eso? Mucho. Los cuatro meses que tengo aquí de atrás son mil 955. ¿De mil 116, cuánto le van a descontar a usted? Veinte pesos. ¿Usted cómo se llama? Jorge García Rey. ¿De dónde viene usted? ¿De qué colonia? De Colonia Francisco y Madero. Tenemos una reunión el próximo miércoles, a las 10 de la mañana igual, para que nos den una respuesta de lo que ya le expusimos. Pero ahorita mismo él giró sus instrucciones a la gente comercialia para que revisara los recibos de las personas que tienen adeudos o que tienen tarifas muy altas y vemos que no ha sido la respuesta adecuada y justa. Vamos a ir a la Profeco para que se enteren de que es un abuso esto. ¿Y posteriormente van? A lo contencioso administrativo. ¿Allá qué es lo que van a hacer? Bueno, en caso de que aquí no arreglemos, lo que vamos a promover es un amparo contra la CAEP, este, allá en Tuzpan. Se intentó tener una entrevista con el señor Germán Barrón Puga, argumentando que por la veda electoral no podía decir nada sobre el asunto, que no quisiera que se malinterpretara la reunión con los descontentos ciudadanos. Para el Mundo TV, Jorge Hernández.